Es el único camino que promete márgenes de liberación Es un diálogo permanente con la vida Cuando pienses que los trabajadores o los obreros de la ciudad no tienen trabajo Has de recordar que eso empieza en una cadena a favor o en contra Allí junto a las chicas y la carqueja Con un campo que no funcione o funcione mal No hay trabajo en la vida de la ciudad Nos hemos ido acostumbrando a que haya gurises rumiendo por la calle y viejos Pero el problema grave no es que haya gurises ni viejos El problema es que pasamos al lado de ellos y es como si no los viéramos Todos al frente, por un país solidario y productivo El 26 de mayo, 609